El objetivo es acabar con la plaga de mosquitos que ha convertido al cementerio La Apacheta en una zona de alto riesgo para la aparición de enfermedades que se propagan a través de estos insectos. Es un trabajo de desinsectación principalmente para el tema del control de los mosquitos que son portadores del dengue y del zika, si bien es cierto que no tenemos antecedentes acá en Arequipa porque está bien controlado y por el beneficio que tenemos del clima, sin embargo lo que se quiere hacer es un tema de prevención. Los trabajos de fumigación que continúan hoy comprenden además la aplicación de agentes químicos para la eliminación de virus y bacterias, además de un trabajo de desratización el cual será practicado más adelante. La desinfección que es contra virus y bacterias, que es lo que también estamos aplicando ahora por el tema de la descomposición, principalmente las flores, no tanto de los cuerpos, sino de las flores y de algunos restos de comida que dejan los familiares que vienen para acá y la desratización, que es un tratamiento que se hace contra roedores, que eso va a ser posteriormente y que se va a monitorear en el tiempo. La costumbre de dejar floreros llenos de agua por parte de los familiares que visitan este cementerio es el principal foco para la aparición y reproducción masiva de estos insectos. Lo ideal sería que sea arena húmeda, para de tal forma que las larvas no se presenten en los floreros que obviamente posteriormente vamos a tener problemas de los mosquitos. Por su parte la administradora del Campo Santo pidió la comprensión de los visitantes ya que recién este fin de semana las puertas serán reabiertas para la visita a los restos de sus seres queridos. Todo este trabajo que lo estamos haciendo en forma periódica es en bien de la población del usuario para eliminación de moscos, zancudos y roedores también, como es una fumigación integral en todo el Campo Santo. Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. De la caridad al bienestar.